Queens Auto Mall. Calidad por menos. Ahora, en este momento, es el evento de compra de autos del año. Tenemos 523 vehículos para elegir de todas marcas y modelos y se especializan en vehículos de calidad por menos. Autos, camiones, SUV. No importa si lo estás buscando o tenemos. Y por supuesto, nuestra meta es 100% de aprobación de crédito. Compras aquí, pagas aquí, disponible. Solo tienes ID de impuestos. Tenemos especialistas de préstamos listos para aprobarle. Queens Auto Mall. En Atlantic Avenue en Richmond Hill. Apresúrate y venga hoy. O visita queensautoauction.com. ¡Gracias!